Levanta el callado, hoy, y extiende la mano sobre el mar. El momento más esperado. Una impresionante demostración del poder de Dios. Y de la fe en su pueblo. Soy Joros vivo, soy más poderoso. Moisés abre las aguas del mar rojo. ¡Vamos! Moisés y los diez mandamientos, hoy a las diez. Latina Televisión vive contigo.